En una noche tan linda como esta. Una noche que está a punto de culminar conociendo el nombre de la Nueva Reina de la Belleza Venezolana. Momento de bienvenida a las Nuevas Reinas y también momento de despedida para esas tres mujeres que a lo largo del año anterior han tenido el orgullo y el honor de representarnos en los más importantes concursos de belleza del país. Hay una persona que desde el año anterior nos ha estado dando una lección de vida. Ella tuvo la oportunidad incluso de participar en la temporada de Bailando con las Reinas e impactó a toda Venezuela y a todo el continente, podríamos llamarlo. Ella incluso nos enseñó cosas nuevas, como por ejemplo aplaudir en el lenguaje de señas, en la lengua de señas venezolana, es la manera correcta de decirlo. Vamos a recibirla de esa forma, como ella nos ha enseñado durante todo este año. La bienvenida es para Miss Venezuela International, la señorita Vanessa Peretti. En el lenguaje de señas, el poliedro te aplaude. Acércate a mí, Vanessa, y le pedimos a tu intérprete. Claudia Jaimes. Que nos acompañe para poder comunicarnos contigo. Hola, buenas noches. Gracias. Vanessa, estás bellísima. Estamos muy orgullosos de que una mujer como tú haya representado la belleza venezolana en el mundo. Cosa que va a ocurrir próximamente, porque Vanessa, entiendo que el 26 de septiembre parte hacia Japón a concursar en el Miss International. Sí, viajo para el Miss International. Pero antes quisiera conversar y saludar a toda Venezuela. Sí, porque yo sé que tú hoy no vienes sola, pero yo quiero que te lleves el más fuerte de los aplausos, así como a ti te gusta, para que allá en Japón defiendas los colores de Venezuela y te deseamos de todo corazón el mayor de los éxitos y que esa corona sea tuya. Sé que hoy no vienes sola al escenario, vienes acompañada con un montón de gente. Me traes una sorpresa, cuéntame. Hacen entrada unos hermosos niños al escenario del poliedro de Caracas y Vanessa Peretti nos va a explicar la razón. Bueno Venezuela, muy buenas noches. Hoy quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí, pues hace un año estaba en las mismas condiciones que las Misses. Aprovecho la oportunidad para darle el agradecimiento a Justo Gómez, mi diseñador y mi esterilista Carlos Aguilar. El año pasado yo con mucho esfuerzo y sin importar mi condición de mejor sorda, trabajé siempre con actitud positiva y hoy veo mis sueños realidad. Efectivamente he creado una fundación que lleva mi nombre, Vanessa Peretti. Tiene como objetivo ayudar a las personas sordas, especialmente a los niños, niños y jóvenes, para eliminar todo tipo de barrera comunicativa. Es por eso que necesito la ayuda de todos ustedes. Hoy me encuentro con los niños de la Escuela David Pazcoe. Ellos representan a todos los niños de Venezuela. Aprovecho la oportunidad para darle un consejo a las Misses que hoy nos acompañan, que luchen, que luchen mucho y que recuerden dos palabras, yo sí puedo y yo no puedo. Asimismo, las tienen cada una de ustedes. Quiero pedirles para finalizar, a todos ustedes Venezuela que me tengan en su corazón con mente positiva para ser una digna representante en el mío internacional. Y a toda Venezuela que la guardo en mi corazón. Y recuerden a todos ustedes que los sueños sí se pueden lograr. Muchas gracias.